Vamos ahora, sigue la pieza para ti, pero mira amigos, segundo pues Ah, se da la cumbia, la gente vaua, un arazo vaua Abandonado, que se dice que se cuenta Ay, 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 la gente con salva, salud Y somos chavalíos, sensuales, aquí vamos, directo a tu corazón Chiquita Abandonado, hoy me dice, replícate escaparas tú al marchar Vanidosa, que te crees, mañana tendré dinero y te buscaré Y llorando, tus errores vivirán Y llorando, este amor Dejarás, dejaréme si tal vez Olvidarme jamás Y la mano para arriba, la mano para arriba, 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 arriba Chiquillo Y me dicen el abandonado Abandonado, hoy me dice, replícate escaparas tú al marchar Vanidosa, que te crees, mañana tendré dinero y te buscaré Y llorando, tus errores vivirán Y llorando, este amor Dejarás, dejaréme si tal vez Olvidarme jamás Olvidarme jamás Abandonado, hoy me dice, replícate escaparas tú al marchar Vanidosa Vanidosa, que te crees, mañana tendré dinero y te buscaré Y llorando, tus errores vivirán Y llorando, este amor Dejarás Dejarás, dejaréme si tal vez Olvidarme jamás Y te cantan Chavarríos Adiós Sensuales Allí vamos Directo a tu corazón chiquita ¡Vamos! ¡Vamos! Para mis amigos de Convecciones Éxitos ¡Salud! ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Salud! 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 ¿Más? ¿Se cansaron? ¡Salud! Yo sé que no ¡No se cansaron! ¡Estamos rayos! ¡Adiós! ¡No se cansaron! ¡No se cansaron! ¡No se cansaron! Gracias.